Hola que tal, estamos aquí en otra oportunidad de negocio de Prestige Panama Realty, tenemos unas galeras, nos acaba de ocupar una en una esquina, tiene un precio muy especial por metro cuadrado, está prácticamente a 4 dólares el metro, así que puedes ahorrar muchísimo y el tamaño es especial, son 420 metros cuadrados que te sirven para cualquiera cosa, eso ya te incluye la oficina y te incluye un mezzanine que viene totalmente bien. gratis, así que vamos a verlo por dentro. Bueno empezamos aquí en la parte de afuera, tenemos un acceso con puertas corredizas de buena altura para que los carros puedan entrar o descargar o cargar como gusten, tenemos aquí también la puerta lateral con su oficina para poder atender los clientes, puedan manejar el aire acondicionado, sea una forma fácil de tener control, en esa puerta blanca que ustedes ven ahí, el baño, tiene uno para la gente de la oficina, aquí mismo lateral tenemos una puerta, pasando la puerta ya tenemos acceso directo a la galera, rectangular, buena altura para estivar, aquí podemos ver la parte del mezzanine, la puerta corrediza que nos da la proyección de entrar lo que necesiten dentro de la galera, tenemos ese mezzanine de alrededor 30 metros cuadrados, que no se está cobrando, que lo pueden utilizar para lo que ustedes quieran, y aquí en la parte de atrás debajo de la escalera, back to back tenemos otro baño que se puede utilizar para el personal que esté en la galera trabajando, ahorita mismo otra cosa que noté interesante es que tiene buena iluminación con los tragaluces, de igual manera están protegidos con barras para que no puedan entrar el amigo de lo ajeno, en los laterales están abiertos, en la parte de arriba también sellado, pero entra buena luz, entra buen aire, todas las paredes desde inicio hasta el fondo vienen con los tomacorrientes, así que no hay que estar tirando extensiones largas ni nada de eso, pues tenemos acceso a tomacorrientes en la parte de abajo y en la parte de arriba, también tenemos las lámparas que dan buena iluminación, son 1800 regularmente, pero por unas dos semanas nos van a dar alquilarlo en 1700, son 420 metros cuadrados, tenemos el mezzanine que sale gratis 30 metros, aquí mismo lo pueden ver conmigo en la parte de arriba, tiene la oficina, parte cerrada con su baño propio, ubicación muy céntrica dentro de la ciudad de David, así que si tienen preguntas por favor aquí les dejo en pantalla mi nuevo teléfono, me llaman o me contactan al correo, hasta la próxima.